Y bueno amigos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Bogdor Maintory Salve, ¿qué dices? Bueno, no lo sé chicos, el título de este juego está en el título Madre mía, ¿qué estoy diciendo? Qué tonto soy, güey No pasa nada, chaval Vamos a ver, tenemos cuatro personajes Tenemos un búfalo, tenemos un gato, tenemos un... Un perro, madre mía, parece un lobo Y tenemos un lagarto, ¿ok? ¿Quién vamos a ser, güey? Creo que... Mmm... Bueno, bueno, no lo sé, güey Voy a ser el gato, vamos a ser el gato con botas, güey Vamos a ser amarillo como los... Los... El color de mi canal, ¿ok? Madre mía Madre mía, los ojos están lindos Vamos a poner unos ojos... Yo soy una buena persona, ¿ok? Así que... Bueno, no una buena persona, perdónenme chicos Yo soy una mala persona Pero bueno, vamos a ponerlo así Así, güey, muy lindo Y el atuendo Mmm... No hay uno azul, güey No hay uno azul ¿Azul? Madre mía Bueno, no hay uno azul, gente No pasa nada No pasa nada Bueno, todos son terriblemente asquerosos, güey Asquerosos Salve, ¿qué dices? Lo que escuchas, güey ¡Hostia! ¡Hostia! Pero que se ve... Se ve pulido, güey Se ve pulido Ahí estamos Respira onda Otra mañana hermosa En... Mundalbot Y hoy es un gran día Dice El día que finalmente Tendré mi propio robot Y seré el más grande Robot maestro Esto es como Pokémon Pero con robot, ¿ok? Debo ir a buscar a papá Pero no, vamos a buscar a papi, güey Vamos a buscar a papi Vamos a buscar a papurro Ah, madre mía No lo he leído ¡Ja! Bueno, tu mamá Yo dijimos que podrías tener un robot Cuando tuvieras la edad suficiente Si sentíamos que estabas listos Ok, vamos a tener un robot, chicos Podemos escoger al carnero Al porrazo O al ranita Vamos a ver Madre mía Ah, tanque cazador Y evasor Uh, cazador Cazador, güey Tiene potencia Tiene poca defensa Y tiene velocidad Bueno, vamos a escoger a Arremete con la cabeza En contra de la batalla El golpe del enemigo Toda la arena Gran movilidad Ok, cazador Los cazadores son robots rápidos De combate Cuerpo a cuerpo Me gusta, me gusta Cazador, güey Bueno, buena elección Este es un robot raro Que armó tu mamá En general Vamos a mordidas ¿Ok? Y burris Salvajes Por aquí, güey Pero allá hizo Especialmente para ti Genial No irás a ningún lado Sin una Mochila ¿Ok? Tienes tu almuerzo Ropa Y algunos Módulos de habilidad ¿Ok? Vamos a buscar la mochila Bob Perfecto Madre mía Tenemos un misil Un escudo Y un misil de escarcha Perfecto Importante Uno de estos Molestos robots salvajes Está en tu camino Toma tu nuevo equipo Y muéstrame Lo que puedes hacer ¿Ok? Bueno, vamos a ver Ajá Lucha contra los salvajes Más adelante Bueno, más adelante Miren, ahí está el boxito No sé si No, no No podemos dar Bueno, más adelante Me imagino que es por acá Ok, ahí ya está Gente, ahí ya está Nos van a enseñar a luchar ¡Uh! Versus Versus Vamos a ver Ok Ah, mira Que tiene un box También de ¿Qué es esta? Ah, que ese es mi box ¿No? Dice Los box atacarán automáticamente A un enemigo más cercano Si no puedes controlarlos Una vez desplegados Ok Ahí está Atacando ¿No? ¿Cómo lo controlo? Utiliza la habilidad De tu robot mochila Para ayudar a tu box En la batalla Las habilidades utilizan Energía que se generan Con el tiempo Perfecto Ah, perfecto Perfecto Puedo escoger Puedo escoger Por ejemplo Este Que no lo está atacando Nadie Para irle dando Hostias ¿No? Ahí está Ahora viene a por este Madre mía Madre mía Vamos robocito Que tú puedes Vamos que tú puedes Bro Son Batalla ganada Bueno, perfecto Dice Los box luchan por sí mismos Colócalos con el cuidado Ok Ah, que los box luchan Solo con colocarlos ¿No? No está mal Pero deberías mejorar Para competir en la arena Ok Te daré otro robot Para tener más potencia De fuego Pero recuerda Pon tus robots A distancia Detrás de los más fuertes Bueno Como ya tengo Uno de ¿Qué es esto? Tengo Ve a hablar con tu mamá Hace rato que estaba en el taller Que me dio un box Pero yo quería un tanque Güey Dice Recogido Alambres Recogido Tubo grueso Y recogido fibra Ok Tenemos como una especie De misión Que vamos a tener que pasar Aquí tenemos una lucha Vamos a ver ¿Qué acontece? Ah, mira Que tenemos el box Bueno, pero que tengo dos box ¿No? No sé cuál es el tanque aquí O sea De los dos box que me dieron Creo que Creo que no tengo tanque Creo que no tengo tanque Chicos Vamos a pegarle a este ¿Estamos? It's perfect It's perfect bro ¿Estamos? Eso es todo Cracks Ahí vamos Ahí vamos Eh Ok El torito tiene 1000 de ataque Y tiene 569 de defensa Sería el tanque ¿No? Y el caballito Sería el DPS Me imagino yo I don't know bro I don't know bro Ojo ¿Otro robot? Estructura de box Berry Dice Un box defensivo Es una barrera De energía Para mayor supervivencia Siempre Le duele La cabeza Ah Tengo un tanque Ahora sí Mira Una estructura de robot Ve al taller Y podrás usarla Para construirte otro robot Ok Tengo una estructura De tanque creo Entonces ahora Tenemos que ir al taller ¿No? Vamos a ver Creo que este es el taller ¿No? Hola bro Mamá Ah Esta es mamá Feliz cumple chiquito Estoy trabajando En otro robot Ya me conoces Madre mía Mamá se la pasa En los robots Claro Tienes chatarra Dice Si encontré un poco En el camino Perfecto Tienes que hacer esto Vamos a ver Que me va a enseñar A construir mi robot Tanque Ok Vamos a construir 15 de oritos Con todos esos materiales Que estamos allá arriba Tiene 2600 de salud Este tanque Ok Ahí está Madre mía Uy Tenemos tanque Wey Y dos Y dos Estoy bien Estoy bueno Tengo un buen team Gente Tengo un buen team Tengo un buen team Ok Bien hecho Creo que ese robot nuevo Te ayudará En tu gran aventura Claro que sí Ya me voy No tan rápido Terminaste de hacer Todo lo que te pedí Ya me parecía Quitar algunos robots salvajes Del patio Y recoger algo de chatarra Hasta los robomaestros Tienen tareas Tengo que recoger 14 de chatarra Soy un robomaestro Y pues tengo tareita Tengo tareas Tenemos que recoger 14 de chatarra No sé de dónde No sé qué es esta máquina Eh ¿Qué es esto? Contenedor de reparación Los contenedores de reparación Curan a los bots Entre las batallas Cuenta con energía ilimitada Deberás de volverlo a casa Recogerlo Cuando se agote Ok Creo que lo recargo Cuando vuelvo a casa Vamos a ver ¿Qué es esto? Estoy en casa Ok Recoge la chatarra Vamos a ver Que por acá hay un ¿Qué es esto? Ah moneditas Moneditas Bien Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos acá? Más monedas Oh my god Que han dejado monedas Monedas botadas Por allí ¿No? Por allí Vamos a ver Ah también podemos caminar Dándole click Miren Podemos caminar con joystick Y dándole Está bastante genial Me imagino que la chatarra Entonces está por acá afuera ¿No? Ahí está Hemos recargado esto Y bueno Vamos a buscar la chatarra Gente Ahí está una chatarra Defendida por Por un cacahuate ¿No? Por un cacahuate Así que vamos a tener Que darle duelo Gente Ojo Otro robot Estructura de bot lanzador Hostia Lanza explosivos Madre mía Tenemos una catapulta Que lanza explosivos Bueno Vamos a luchar contra este man Y vamos a darle cacahuate ¿Ok? Que ve terrible La webcam de la laptop Madre mía No sé si les gusta Así con webcam O sin webcam Pero bueno gente Obviamente El tanque El tanque aquí Madre mía Por allá Perfecto 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 Bueno 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 Creo que los puse un poco mal No Pero no pasa nada Ah ok Claro El que yo El que yo obtuve Desde el principio Es un corta distancia Y claro Ya 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 lo tengo 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 bro Ya lo tengo Uno pega de cerca Ok Es como DPS Pero cerca Pega de cerca Y otro es Desde un poquito Más lejano Vamos a agarrar esto Para pasarnos la misión Otro Madre mía Pero cuantos me van a dar Tiritón Dice Equipado con un Garfio Este bug mantiene A sus enemigos cerca Ok Este es como que Los atrae Como que los atrae Vamos a agarrar acá Abajo creo que también Tengo unas misiones Dice Recoge aceite claro Y todo esto No lo tengo muy claro Vuelve con mamá Vuelve con mami Bueno Vamos a volver gente Vamos allá Papu Vamos a darle Cacahuate Cacahuate Por acá Por acá Aquí estamos Recuerda Ser un robo maestro Es más que ganar en la arena Eres responsable De buscar suministros Y ayudar a quienes Lo necesitan Ok Siempre lo bula bondad Y si convertimos Esta chatarra En otro robot para ti Claro que si Tengo tanque ¿Verdad? Me gustaría el lanzador Creo Selecciona el bug Para construirlo Creo que el lanzador Estaría genial ¿No? El gritón No sé No me llama la atención Me gusta el lanzador Porque con un tanque El lanzador Valdría la pena hacerlo Tiene mil de salud Ataque y velocidad Así que bueno Vamos a construir El lanzador El dispensador ¿No? Se llama Es común ¿No? Dice Lanza orbes Explosivos Obstáculos A grupos de enemigos Intenta hacerlo Lo mejor posible Perfecto Claro que si Lo tenemos Buen trabajo Ahora ve a buscar A tu papá Al muelle Y te quería hablar Madre mía Pero me tienen Ocupado Pero que flipo Que flipo Como me tienen Ocupado Aquí que hay Buen trabajo Ok bueno Lo mismo Vamos a buscar A papi Vamos a buscar A papi Y me dicen Gamelgato Gamelgato Comenta hashtag Gamelgato Si has llegado Hasta esta parte Del video Tu mamá Y yo Estuvimos hablando Y creemos Que si quieres Convertirte En especialista De robots Tenemos que ir Al embarcadero De chatarrero Embarcadero De chatarrero Es la ciudad Más grande De mundobok Los especialistas Viajan De todas partes Para entretenerse Y competir En arenas Ok Podemos construir Un barco Y navegar hasta allí Pero antes Necesitamos materiales Ok vamos a Madre mía Madre mía En serio Necesito Palo Ok También necesitas Estos materiales Pueden tocarlos Para saber Donde encuentran Donde se encuentran Ok Donde se encuentran Se encuentran En las playas Ah ok Perfecto Que fácil No Bueno Bueno ya Ok Bueno Vamos a dejar Madera Wey Porque sin Ay madre mía Madre mía Tenemos un maestro Pokémon Se llama Greg Se llama Greg Un maestro robot Perdón Madre mía Salve Que dices Es hora de enfrentarte A otro maestro De bug Arrastra el bug Para empezar Bueno Primero Tanque Verá Tenemos tanque Ahí estamos Este pega de cerca Este lo va a poner Cerca del tanque Este como pega de lejos Vamos a ponerlo de lejos Eh Ah solo puedo poner tres Y mira casualidad Casualidad lo pusimos igual No Lo bueno es que mi tanque Eh Madre mía Que el maestro también lanza Que el maestro también lanza No Miren como se pone escudo Creo que Ah mira Le puedo poner escudo Le puedo poner escudo Ok Con energía Claro Tres Cuatro de energía Perfecto Vamos a ayudar a este Porque le están pegando Muy de cerca No Y ahí estamos Wey Le hemos dado una hostia Que nos quiere dos Mis robots Son los mejores robots Ok Los mejores Bug World Bug World Realmente te estás convirtiendo En un robo maestro Toma la tonta madera Me voy a buscar chatarra A otro lado Dice Perdón Greg Me obligaste Ah tengo opción de responder Miren Gracias por robarme mis cosas Durante estos años No Le voy a decir perdón Porque somos unas personas agradables Miren mis ojos de gato Wey Ve a juntar chatarra Si te la robo algún día Ojo que me quieres robar Bueno Atrévete wey Con tus robots Con tus robots Que no sirven para nada A ver si puedes A ver si puedes bro Vamos a ir a por la misión Estamos Mejorar Ya Madre mía Hicimos un barco con una rama Que tal Que tal wey Un barco con una rama Negocio desbloqueado Obtene ingreso Y consigue mejoras Perfecto Dice Constructor de box mejorado Los box ahora pueden ser mejorados En constructor de box Ahora podemos navegar Hasta el embarcadero De chatarrero Y tu mamá y yo Podemos administrar El negocio familiar Desde la barca Mientras tu entrenas Genial Cada vez que Mejoremos el barco Podemos elegir mejoras Para el negocio familiar Muéstrame Vamos a ver Que me muestre Ok Vamos a ver Recolector Ay perdón Recolector de chatarra Desbloquear Vamos a ver Mejorar Genera 8 piezas de chatarra Cada 6 horas Vaya bien Tienes 2 más para usar Elige algunas mejoras más Y nos pondremos en marcha Perfecto Que podemos mejorar Tengo este Ah mira Que ya me dio chatarra No Ah mira Que bonito Que el recolector Ustia Cuanta chatarra Me ha dado Tío Está buenardo Madre mía Mira un anuncio Y me da más chatarra No Pero quería mejorar Más cosas Genial Estamos listos Madre mía Pero yo quería mejorar Más cosas Pero miren Lo que hicimos Con una rama Uy chicos Vamos a mundo chatarra A mundo world Chotorro World Miren Hemos llegado bro Hemos llegado bro Aves y todo Que lindo Que lindo Te damos la bienvenida Al embarcadero De chatarrero Cuando te canses De andar De aventura Regresa al barco La mejor tienda Del cuando para armar Mejoras algún tiempo familiar Hablando de familia Donde está tu hermana Se suponía que debíamos Encontrarnos No sabía que tenía hermana Seguro que perdida Por el propio Costurero Y sabes como es Tía Pax Dice Si es genial Para coser Mochila Box Va a venir A prepararte Nuevos modelos De Mochila Box Genial Tendrás que ir a buscarla Tienes unas cositas En la barca del sur Seguro que todo Está bien Pero por las dudas Mejoraremos uno De tus robots Antes de que vayas Ok Bueno Vamos a mejorar Uno de mis robots Podemos mejorar El carnero O el lanzador Bueno el lanzador No lo he usado Así que Creo que voy a mejorar A este Ahí está Tenemos unas chatarritas Y lo mejoramos Tiene bastante vida Y es raro Y es raro De paso Está chetadito Está chetadito El crack Ok Perfecto Dice Encontrar a la tía Pax Encontrar a la tía Pax En el banco del sur Perfecto Y ahora Ah bueno Recompensas diarias Claro que sí Cómo no Nunca faltan En este tipo de juegos 23 moneditas Bastante genial Otro Otro robot Estos vendrían siendo Como planos Y yo tendría que buscar Como los materiales Para construirlo Otro tanque Miren me gusta Me gusta Un tanque sólido Y completo Armado con escudo Es especial Es especial Una mochila Cohete Ok Este tanque me gusta Porque es especial Perfecto Perfecto Madre mía No salió nada mal De la cajita No No ha salido nada mal De la cajita Que tenemos acá Tenemos el barco Creo que estoy ahorita Ahorita mismo Que es esto Ok Tenemos esto de box Esto aquí Tenemos el barco Tareas para mejorar el barco Ah ok Esto es lo que necesito Para mejorar el barco Y si busco aquí Dice Que me dice Donde lo puedo encontrar Dice Uno fue avistado En algún lugar Del banco del sur Este se encuentra En las playas Y este se encuentra Dispersa Por toda la costa Chatarrera Perfecto Ahora Como salgo a la costa Chatarrera Ahí está Ahí está Ahí está Ah Que ese es dentro Vaya Pero que lindo Si el juego está Madre mía Está bien hecho Gente Está bien hecho Bueno chicos Vamos a ir a la tienda A ver Que hay en la tienda Que está como un punto rojo ¿No? Oferta Bueno Tenemos ventas Tenemos muchísimas cositas ¿No? ¿Qué es esto? No Gratis Tengo esto gratis Vamos a agarrarlo Perfecto Ya está Ya lo agarré Ni siquiera me di cuenta Bueno Bueno Vamos a cerrar Y bueno chicos Vamos a dejar este video Hasta aquí Si tiene el apoyo Que necesita Pues vamos a Seguirlo subiendo Nos vemos en un próximo video De esta serie Chao y tú No No Gracias por ver el video